No, no, no Siempre escuché que una mujer tenía que ser Todo eso que no quiero ser No, nunca pregunté que estaba mal o estaba bien Mi única verdad es no ser, no, soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransiliente, como un clavel, soy frágil también, sigo mi propio riel, soy esta voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén, débil fuerte a la vez, no voy a complacer con el cielo. Agua en el cielo, cerco de luna, agua segura, agua segura, agua segura, de mi hija me decían que el silencio era el poder, de todo aquel que busca esconder, Mi madre me decía que nunca debía callar, aquello que tenía que aguantar, soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransiliente, como un clavel, soy frágil también, sigo mi propio riel, Soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén, débil fuerte a la vez, no voy a complacer. Placer, arco en el cielo, agua en el cielo, cerco de luna, agua segura, agua segura, agua segura, agua segura. Placer no bajar, agua segura, agua segura. No soy la lluvia, soy animales, los de un celo me da Soy suficiente, soy muy aliente, poco mediendo y transigente Como un cabezo y fejito también, sigo mi propio riel Soy esa voz, mi avisa el dolor, aquí paradora, controladora Como un paivén de mi fuerte a la vez, no voy a complacer Arco en el cielo, agua en el sol, cerco del libro, agua segura